Bienvenido a LINK. Inicia sesión como institución UAG y da clic en Buscar. A continuación, selecciona tu universidad. Ingresa con tu correo institucional y con la contraseña que se te asignó o que registraste para esta aplicación. Una vez iniciada la sesión, se abrirá en el panel de estudiante. Para cambiar al de asesor, da clic en los tres puntos superiores. Ya en el panel de asesor aparecerán las peticiones pendientes. Revisar la solicitud y si estás de acuerdo, da clic en Confirmar. Pasará la solicitud a la sección de Confirmadas. Para iniciar asesoría, da clic en Iniciar. Debes verificar que tu micrófono y tu cámara estén seleccionadas y darle clic en Unir. Se ampliará la pantalla y del lado superior derecho podrás abrir un chat de texto. Además de compartir pantalla con tus estudiantes en el ícola de pantalla. Podrás tomar asistencia a todos tus alumnos. Para finalizar, da clic en Salir de Salón Virtual. Recuerda que puedes evaluar y comentar sobre tu grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!